A las 9.50 de la mañana, ¿quién llegó al mundo? ¿Quién? ¡Franco Rafael! Tanto nuestra Fran como el bebé están perfectos, pero ¿sabes qué? ¡No vamos a conocer! Nos regresamos con ella hasta el hospital donde está mi Fran. ¡Buenos días, Fran! ¡Buenos días, Fran! ¡Fran, felicidades, Fran! ¡Fran, tremendo touchdown! ¡Buenos días! ¿Cómo están, muchachos? Yo muy, muy contenta, como toda una veterana mamá, muy feliz de tener a mi segundo bebé. Y sí, Fran decidió nacer el domingo y ahí está. ¡Ay, qué cosa más bella, Fran! Gracias, gracias. ¡Ay, Dios no me diga! ¡Qué cachetón! Cuéntanos, Fran, danos todos los detalles. ¿Cómo fue el proceso de correr al hospital? ¿Dónde estabas? Cuéntanos todo. No, súper chistoso porque, bueno, se supone que él nacía mañana, martes, pero a la una de la madrugada del domingo, yo como que me despierto, primero se me destapa la nariz y puedo respirar perfecto. Y yo, ¡ay, qué raro! Así, eso fue lo primero que me despertó. De repente empiezan las contracciones y como dolorcito y pasaban cada 13 minutos y así. Yo dije, bueno, a lo mejor se me pasa. Y seguían y seguían y seguían. Y me aguanté hasta las 5 de la mañana con dolores porque yo pensaba que se me tenía que romper la fuente. Entonces, yo no rompía fuente y yo seguía, las contracciones seguían aumentando y me dolía hasta que yo le dije a Francesco, le dije, baby, no, 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 esto duele demasiado y son cada vez más seguidas. Yo pienso que tenemos que irnos al hospital. Y cuando llego al hospital, llegué ya con 6 centímetros. ¡Guau! Casi, casi que tengo el ver en mi casa. ¿Y cuánto pesó, mi frío? Cuéntanos, ¿cuánto pesó, ya lo conoció su hermanito? Todavía no, pero pesó, todavía Genaro no lo conoce, él está en cargo de venirlo a buscar mañana, a llevarlo a la casa, como hermano mayor, esa es su responsabilidad. Él sabe que ya nació, el baby pesó casi 9 libras, 8 libras y 11 onzas, grandísimo, súper cachetón. ¡Qué brano! Estaba muy tranquilo. Fran, ¿la primera sensación cuando lo viste? Ay, puro amor, de verdad, me dio muchos sentimientos, lloré, bueno, llorábamos, su papá también, y sí, como le dicen a uno, el amor se multiplica, ¿sabes? Uno dice, yo me acuerdo que el día, estos últimos días estaba como muy sentimental, porque decía, ¿cómo lo voy a querer más? Y si lo quiero más que a Genaro, o si lo quiero menos. ¿Te acuerdas lo que hablábamos? Sí, de las conversaciones, sí, pero en verdad el corazón se le hace a uno más grande, y es puro amor, yo digo, Dios mío, pero cómo puede caber tanto amor en el corazón de una persona. Y sabes qué, después no te vas a acordar cómo era la vida antes de Franco, porque ya es como que están todos juntitos. Mi Fran, felicidades, qué dura que eres, cómo aguantaste tanto tiempo esas contracciones. ¿Qué dicen los abuelos? Ya lo conocieron, cuéntanos. ¿Y qué dice tu esposo? Dos varoncitos. Dos varoncitos, bueno, ya empezamos a ver cómo era la vida de dos, yo estoy solita en el hospital porque él tuvo que ir a un breakfast que tiene para San Valentín con Genaro, entonces estamos así divididos, pero los abuelitos vienen en una media hora, vienen para acá a conocer a Franco, están muy contentos, y nada, solamente estamos como que felices. No, no, la nona lloraron, mi mamá ansiosa, pero mándame más fotos, déjame ver eso. Qué belleza que va. Qué gordito. Además que lo pudieron vivir contigo, mi Fran, ya dijiste que mañana, bueno, Genaro iba por su hermanito, ¿ya mañana vuelves a casa, entonces? Sí, mañana ya regreso a casa, Dios mediante, y Genaro es quien viene a buscar a su hermanito para llevarlo. Qué belleza, Fran, tú sabes que te amamos, te queremos, la gente ha estado pendiente de ti, del bebé, de la familia, es una bendición que hayas recibido tu bebé. En perfecto estado de salud ambos, y sabes que, bueno, estamos locos por ir a conocerlo en persona y comérnoslo a besos. Dios te bendiga. Sí, seguro. Y olernos. Los quiero mucho, gracias por todo el cariño que siempre me mandan, y nada, los estaré viendo un tiempo por la tele. Pero mira, Fran, te los quiero. Gracias. Gracias. Gracias Gracias Gracias. Gracias.